qué onda mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo ya sé que andaba perdido que un machiwi en en agosto pero no porque andamos todavía lo que pasa que por una cosa u otra no he podido grabar pero ya ya no va a aplicar según yo no pero según ya 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 tan comprometido estoy con conseguir estos vídeos que así como traigo el cabello así como lo traigo de largo no me lo voy a cortar hasta que llegue a los mil seguidores porque mil nomás porque creo que después los mil ya ya empieza lo mero bueno según esto youtube entonces después los mil seguidores me lo voy a cortar entonces estoy comprometido con ustedes que después los mil cortos antes no bueno entonces aquí anda un camarada mío un plebito que dice que quiere hacer vídeo conmigo anda inquieto le gusta mucho esta cosa de youtube y ojalá y les caiga bien el muchacho porque la verdad es un sangre liviana entonces aquí se lo presentó mi compa como sea usted y yo soy su compa y aquí venimos a los vídeos venimos a cortar mangos eso es todo o pues yo estaba en la casa y me dijo esa es que vaya y mangos qué onda hacemos un pico de gallo sobre elige yo está en la casa de mi mamá entonces pues vamos a hacer un vídeo cortando mangos y este y hacer un pico de gallo y este vídeo le sirve como para presentar a mi constante entonces eso me va a brillar a que sea constante fuerzas quiero no entonces vamos para los mangos no pues de hecho ya estamos aquí estamos y gente como le dije hace rato ya andamos aquí y la neta si hay varios mangos tirados aquí pero y esto es para mi gusto la neta para mi gusto son los mejores mangos son mejor citas a la presa no prende mira hola la ahora tomase un pico de gallo con esta frente así que el pedo es que no trajimos bolsa o sea que así nomás nos arrancamos nos arrancamos la poderosa está en la poderosa de ésta esto no arrancamos a mi compa aquí es esto no así si no si si le gusta la cámara en comba esta es la mata de mangos aquí mangos este otro otra variedad de mangos es tipo machete algo machete que le llaman o mango perico pero para mi gusto estos son los buenos a mi gusto estos son los mangos bueno entonces vamos a juntar aparente vamos a juntar esto ahora les platico que hace como dos fines de semana fuimos a la presa de vacurato vacuberito vacurato algo así entonces aquí estamos juntando los mangos porque no tenemos bolsa aquí lo vamos a dejar arriba de este árbol para juntarnos ahorita todo fuimos para allá grabamos y eso pero lamentablemente como andamos se puede seguir haciendo desmadres echando unos oídos y todo se me cayó el teléfono y otro mangos y anduvimos echando solitos y eso y se me cayó el teléfono y se me perdieron varias cositas ahí y la gente también ya no pudimos grabar pues ya no 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 es la misma y también pues ya se me hizo como que ya no estaba de pues tan reciente pues ya para que los ya los no se subió pues ni modo vamos a seguir haciendo otros vídeos y pero si la verdad está muy bonito y me gustaría ir a grabar otra vez pero pues un poquito mejor y tener más cuidado con esas cosas porque se cayó el teléfono y ya no no grabé y allá andaban otras otras personas grabando y ahí salimos en los vídeos de ellos mandando saludos y eso mi gente aquí me dio un mango mira aquí ya más un pico de gallo eso esa es una obra se cayó pues ojalá y se venga para acá mi hermano ahorita dijo que iba a venir mi hermana mi mamá y mis sobrinas y eso dijo dijeron que iban a venir para acá también ojalá y vengan nosotros nos adelantamos nos venimos en la moto en la motona en la motona en la motona en aquella motona jope platique usted va a la primaria no tenga miedo digas voy a la primaria tu nombre completo como te dicen aquí en el rancho de donde eres yo soy yo soy yo voy a la escuela y tengo 12 años y soy el tunga de la sierra de la sierra una vez yo estaba aguantando y me decían aquí ah tunga tunga de la sierra porque cantabas si ah es que también canta también canta mi compa no pues está muy bien no pues tenemos un artista aquí en la sien plebes apoyen apoyen dando un like y compartiendo este vídeo a toda la gente que la sien toda la gente guasabe va en particular porque la gente de mi compa arriba guasabe compa eso jajaja arriba guasabe si vamos para acá acá hay más mata de mangos venga para acá uff uy 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 ay cabreana que madre mangos 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 son malos estos o que? si wey y otra vez los probé son malos? si wey pruébalo está bien malo bueno vamos a probarlo mira tu grabame así la wey así así grabame aquí traigo un filerón jajaja una navajona una navajona vamos a probarla bueno también wey aunque estén calentones porque pues está cabrón como que tenga aire acondicionado aquí no está bien está bien para que el pico de gallo está bien está bueno está bueno está bueno no está caliente va andando hablando nomás pues pero es que también me acuerdo viniste wey estaban verdes nos vivimos así nomás hoy es que tampoco sabías es que tampoco sabías bueno es malo esto porque están por los aguas también eh también están por los aguas a ver dónde vamos el pico de gallo allá con el cabezón a la llana en la lavadora en la lavadora de carro va sí como trabajaste tú antes porque les cuento gente que aquí mi compa es muy chambeador ahí no lo ven es muy pila mi compa está plebito está murrito pero la gente es muy chambeador entonces ahí chambea con él va bueno trabajaba pero ya no trabajaba trabajaba ya no no lo valoraban a mi compa la lavaba carro ahí con él ¿cuánto te pagaban mi compa ahí? 10 pesos pero estaba bien porque si le daba 5 me daban 50 no pues está bien entonces si le daba 10 ¿cuándo te dan? de plebito él sabe ganarse su dinerito y es no no es dinero para llevar para su casa no no ni no crees que mantiene la familia no es dinero para él para sus cosas para sus sabritas para su refresco para todo eso también la gente malpensada va a decir es 10 pesos muy poquito por el plebe lo están asoleando no 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 el morro 10 pesos le dan porque le lavan nomás los tapetes y que más we y los tallos rines y los tallos rines nomás a 10 pesos y más que nada pues mi compa el Arturo el cabezón es como para ayudarlo pues como va como para darte chamba para que no ande de vago porque este plebe es muy vago también pues entonces está bien para que esté ahí trabajando que se inteligen algo pues entonces él está platicando también que yo allá en la casa de mi mamá la otra vez lo contraté para que fue a lavar un tinaco va un rotroplast una cosa así de como 500 litros no me llenaba la agua para bañarte ándale un tinaco eso entonces una limpiadita y así y pues el morro es jalado pero ya pues ya terminamos mira gente pues esos fueron los que los que siempre juntamos y esto están pocos agua estos pero ahorita están maduros esos son maduros sabes que más ahorita wey lo vamos a echar en agua primero para que se le quite lo caliente porque están calientes y lo vamos lo vimos porque un poco fresco entonces vamos a ir a a esta poderosa ven cabrón ven cabrón venimos en esa motona gente jejeje no me encarabamos mamá no se llenó el noselito quiero la moto si para tener ahora yo grabé me quiere grabar o que si agarró 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 y aquí está mi compa un cochinero aquí un bonito like está la motona vieja ahora va a ser lío para llevarnos los mangos al lado a traer una cubeta aquí se llama estos mangos a la verga vamos a ir con el cabezón va bueno vamos a la casa de mi mamá agarrar chile agarrar este unos platos pues todo lo que ocupa, todos mis curques, sal, salsa, todo entonces vámonos aquí tenemos los mangos mirá, ay, abajo nos vemos cuajados va, ahí hay ciruela para allá para atrás pero la gente no, parece que hay muy poquillas la gente ya no tenemos campo ¿va la copa? vámonos gente pues ya llegamos aquí al lavado del cabezón andamos con la cabeza cabezita ahí está mi compa mi compa Arturo que están armando allá, la pusimos en agua porque como le dije estaban calentones pero ya se van acá aquí gente, aquí gente estamos en el al lado ¿tú te me cansas? así ya pues lo revisado el pasado, me lo marqué, me he portado he sido cabrón, me hice ni navago muchas me han tratado, los malestes potros más no me he dejado diri 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 jajajaja pues aquí gente cuando queda una música aquí dime eso es todo ah pues aquí vamos a empezar es bueno por el correo de mi compa aquí vamos a empezar con esto de los mangos ya están aquí, ya agarraron temperatura entonces ya vamos a empezar a pelarlos pues aquí gente ya está Lupito aquí está mi compa Cabezón no quiero salir Cabezón no, no quiero salir ahí está mi compa la abuela la abuela que la guarda usted compa que la guarda eh son robados aquí gente andamos aquí déjate un poquito like eh, un poquito like suscríbanse 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 cuanrablox con... tu dilo cuanrablox cuanrablox Están buenos los mangos de pacheles? Nos van a pegar una garropera. Bueno. Los guantes de pacheles son. Pidieron para mí los pacheles. Los guantes son. Ahí se le dan una garropera. Esos mangos, todos van a cortar mangos ahí y no les dicen nada. Todos cortan mangos, no van saliendo. Está solo entonces. Aquí vamos a robar un coche también. Pues aquí te entendamos. Es un bonito lancer aquí. Y suscríbanse. Para hacer una cara fresada, ahí vienen todos. Vete para allá con el lancer. Miren, ahí anda comiendo mango el vato. Y el lancer valiendo churro ahí nomás. Mirando como come. Como es un moco. ¿Quién es de los años? Ancer, ¿y qué tal? Es muy borracho que ellos. Ahí está el compa Ancer. ¿Tienes teléfono? ¿Tienes teléfono? Lo buscas. Que te busque y que te siga. Que te busque y que te siga el lancer. Ahí te vas a mirar. Ahí te vas a mirar que salga en el video. Ahí lo ha pasado. ¿Cómo vas con el video? ¿Para que lo quieras tú? Siéntate ahí. Siéntate ahí, platica con él. Siéntate ahí, platica con él. Siéntate ahí, platica con él para que salga en el video. El compa Ancer vale en el video. Miren ahí ande loco. Hola, hola. Suscribanse y denle like. Y compartan. Compartan también va. Mira el viejón anda comiendo mango. Le muestra el accent. Le muestra el accent. Mira allá anda el compa Ancer. Saluda, allá anda el compa Ancer. Mira allá anda el compa Ancer. Mira allá anda el compa Ancer. Mira allá anda mi compa Cabezón. Mira. Mira los musculotes que tiene. Este vato se llama El Pepe. El Pepe. Este video si va a salir perrones. Están platicando un chingo. Es el mejor youtuber de aquí de Guasave. Puro Guasave madre. Sinaloa. Guasave Sinaloa. Le vamos a echar limón. Le vamos a echar sal. Le vamos a echar jabón. Le vamos a echar salsa. Buena bella. Que radio me da. Dejen su bonito like. Dejen su bonito like. Dejen su bonito. Suscribanse. Buena bella. Aquí está mi compa Nico. Mira a mi compa el cantante. Mira que rico gente. Mira. Que chulada. Que chulada. ¿De cuál es eso? De cuál es eso tú? Esa de esos tacos. ¿De cuál es esa Juanda? Esa de chile chutepin. Mira gente. Allá anda la baicona de la pepa. La pepa. Ahí sale el foto. Este bolfarido. ¿Cómo salí? ¿Cómo salí? Bien feo la verdad. Miren ahí viene mi compa Axel. Miren. Es el más picudito de aquí de la sierra. Y le pegas. Le tapa la cara. Está bien feo. Está muy bonito el gato. Mira este se muestra toda la cara. Ey. Ángelad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, otra vez. Otra vez. Y tú, 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 tú. No. Y yo, yo. ¿Qué onda mi papá? Un billete. ¿Qué onda mi papá? Un billete. Ayer vienen echando limoncito, gente. O sea, ahora sí. Coman. Coman, coman, coman. Un billete. ¿Qué? ¿Uno echaste o qué? ¿Está bueno? Para que me explique el culo. Está crudo. Está crudo. ¿Le gustó? Eh. Es bueno. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Es que eso no está mojándolo. Ah, le han mostrado a sus cuadras de loco. Mira, ya me con la cabeza. No me valen el video. Gente. Pues ahí estábamos. Ahí les pedimos el video. Ya fuimos. Fuimos a pasar una tarda grave con la gente. Con los plebadas aquí, miren. Pura sien. Esta es la plebada de aquí de San Joachín. Vengan con la foto esta. Lo van a cargar. Hijo de la chingada. Eh, pues ahí les pedimos el video. Y espero que estén bien. Estamos. Bye.